El área sanitaria de la Serranía ha instalado hoy una mesa informativa con motivo del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora el domingo, instituido por iniciativa de la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud y que tiene como lema en esta ocasión Tomemos Control de la Diabetes Ya. El objetivo de esta iniciativa es que tanto los ciudadanos en general como las personas en riesgo de desarrollar diabetes tomen conciencia sobre esta enfermedad, así como de la importancia de la prevención de esta patología. Los usuarios del Centro de Salud Ronda Norte han podido conocer los factores de riesgo, los síntomas de alerta y la forma de reducir el riesgo de padecer diabetes a través de folletos informativos asesorados por profesionales de la medicina y la enfermería que han resuelto sus dudas y preguntas. El próximo domingo 14 de noviembre, pasado mañana, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. El lema para este año es Tomemos el control de la diabetes ya. Con ello lo que se quiere es actuar con medidas de prevención con la idea de captar la enfermedad antes de que aparezca. La diabetes constituye un problema de salud pública a nivel mundial. En el mundo hay 250 millones de personas afectadas y se espera que haya 300 millones más en breve. En nuestra serranía la enfermedad afecta aproximadamente a unas 4.000 personas y, como decía, queríamos concienciar sobre la forma de prevenir la enfermedad. La enfermedad se previene adquiriendo hábitos de vida saludables, es decir, comiendo de manera adecuada, haciendo ejercicio físico y evitando hábitos tóxicos. Medidas que desde el área sanitaria, como saben muchos de ustedes, se están preconizando en formas de ejercicio físico a través del millón de pasos, dieta saludable a través de cursos que estamos haciendo con la población, etc. La diabetes constituye la octava causa de muerte en el mundo y es una enfermedad silente, es una enfermedad que cuando aparecen los síntomas, normalmente la enfermedad ya en sí es poco recuperable. Estamos hablando de complicaciones importantes, como puede ser el infarto de miocardio, como los accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, etc. Patologías de mucha consideración. ¿Cómo hacer o cómo sospechar que una persona puede tener o estar empezando a hacer una diabetes? Pues con síntomas sencillos que en el caso de tenerlos debería consultárselo con su equipo sanitario, ya sea tanto con su enfermera como con su médico. Se puede presentar como con una sed más intensa de lo habitual en personas que no han hecho ningún tipo de ejercicio físico o empezar a orinar de forma más frecuente de lo habitual o tener más apetito. La diabetes se presenta, la diabetes de la persona mayor, la diabetes del adulto, se presenta en personas que al menos tienen sobrepeso o en algunos casos ya son obesas. Y curiosamente puede empezar el cuadro clínico en esas personas obesas cuando se produce una pérdida brusca de peso. Si usted tiene algún síntoma de este tipo, consulte con su equipo sanitario, como le decía, para que con una simple analítica se le pueda detectar si usted padece esta enfermedad o no, o si la está en sus comienzos. Como le decía, cuidar el peso es importantísimo para prevenir esta enfermedad y comer de manera adecuada. Comer la comida a realizar es la conocida dieta mediterránea que intentamos divulgar de manera continua, pero que le insisto que se pongan en contacto con sus equipos sanitarios para que ellos, en caso de duda, le expliquen cuál es la forma de resolverlo.